Bueno, trascendió entre los parámetros previstos, se tocaron todos los temas que realmente nos preocupan. Por lo menos la intención es que el resto de la población conozca la problemática del campo. El cuidado, que para nosotros es fundamental y es una tarea de todos los uruguayos, el cuidado de las aguas, la calidad de vida de nuestras futuras generaciones. Y bueno, convencimiento de que estamos aportando y construyendo un nuevo Uruguay. ¿Cómo se toma la señal de que el Presidente de la República haya concurrido al Congreso? Yo creo que fue muy importante, sobre todo, no solo por los 100 años de la Federación, sino para la gente de Artigas, que están en el lugar más lejos del país y de la capital. Bueno, que el Presidente haya tenido el honor de acompañarnos en este evento. Diciero, ¿cómo va a ser la forma? Cada Presidente de la institución tiene su impronta de trabajo. ¿Cómo va a ser, digamos, en estas oportunidades la impronta que usted va a colocar al frente de la Federación Rural? Mirá, yo soy una persona de mucho diálogo, de tratar de sentarnos en una mesa, ver la problemática de los distintos sectores y tratar de construir. Y si no hay acuerdo, agarrar el camino del medio. Hoy se está en una buena sintonía, se puede decir, con el Gobierno. Bueno, los primeros contactos han sido muy positivos. Vemos un cambio radical en la relación. Y bueno, los aportes que uno hace, después se ven reflejados en las distintas políticas, o sea, las resoluciones de los distintos ministerios. ¿Qué temas hoy preocupan más a la Federación, más allá de lo que se trató en el Congreso? Bueno, estamos muy preocupados con el tema de la seca. Las primeras medidas son buenas, pero faltan. Y yo creo que se va a seguir complicando porque no llueve y las apasturas se van quedando. Y bueno, estamos tocando reservas.